A ver esas ramas, ahora si van a bailar conmigo van a cantar, eh Por si acaso se acaba el mundo, solo el tiempo de aprovechar Corazón de panabundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay opción y tierra, el amor se conserva en rey Donde muchas experiencias, he llegado a la conclusión Que es decir a la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacerme el amor hay que venir a su Para hacerme el amor y en donde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, está aquí en el inverno Para hacer bien el amor hay que venir a su Lo importante es que lo hagas, no te crees más Y si te reba, no lo pienses más Búscate otro más, vuelvo, vuelve que a enamorar A ver, esa forma A ver, esa forma Vuelvo Búscate otro más En el foro Eram A ver, esa forma A ver, esa forma A ver, esa forma A ver, esa forma Vuelve Todos dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia, un pecado de la vulgaridad Decedemos resistencias para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias y llegaste a la conclusión Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que identificar Para hacer bien el amor y de dónde estás Sin amantes, quién se puede consolar Sin amantes, esta vida es invernad Para hacer bien el amor hay que identificar Lo importante es que no hayas nunca y creas Y si te quejas no lo pienses más Buscarte otro más, pero vuélvete a enamorar Para hacer bien el amor hay que identificar Para hacer bien el amor hay que identificar Lo importante es que no hayas nunca y creas Y si te dejan no lo pienses más Buscarte otro más, pero vuélvete a enamorar Buscarte otro más, pero vuélvete a enamorar Buscarte otro más, pero vuélvete a enamorar ¡Gracias!